Carlos Gutiérrez y su hermano Pedro García le apostaron al emprendimiento. En un pequeño taller detrás de la casa se instalaron hace siete años. Don Pedro fue despedido de su trabajo y por su edad las empresas le cerraron las puertas. Aún así nunca se dio por vencido. Ahora es un exitoso tallador con rampas de madera. Llegamos a una edad en la que ya no había trabajo y ya había que seguir pagando cuentas. Entonces Dios nos dio esta idea, salió de parte de Dios. Había en nuestra genética algo de carpintería, no tanto, pero había algo ahí. Desde objetos pequeños hasta los más grandes diseños de madera. Es parte del producto que Pedro y Carlos elaboran en el taller. También hacen escritorios para computadoras y sillas reclinables. Nosotros hacemos variedad. Ya ahorita hacemos variedad. Muebles de cocina, muebles de sala, muebles de comedor. Algunos trabajos personalizados. Hacemos figuras, hacemos letras para rotulaciones. Este es un proyecto familiar, nos comenta Pedro García. El único que antes de iniciar el emprendimiento había tallado en madera. Ahora ambos son expertos. Y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de ser el que tiene la creatividad de parte de Dios porque las cosas me vienen a la mente cuando estoy comiendo, cuando estoy descansando. Mi mente está trabajando en el paso siguiente a hacer en el proyecto. Si usted desea algún pedido de estos productos puede comunicarse con don Carlos Gutiérrez al número 8938-1942. Está ubicado en la colonia Villa Linda del municipio de Villanueva Cortés. Orlin Martínez, Telenoticias.